Hola, bienvenidos a tu escuela de español Hoy vamos a hablar sobre las palabras homófonas con B y con V Las palabras homófonas son las que se pronuncian igual pero se escriben de un modo diferente y tienen significados distintos En este vídeo vamos a ver 15 ejemplos de palabras homófonas que se distinguen en la escritura porque van con B y con V pero cuya pronunciación es igual porque en español estas dos letras se corresponden siempre con el mismo sonido, el fonema B Vaca con B es el soporte colocado en el techo de los vehículos para llevar equipaje y Vaca con V es la hembra del toro Vaca con B es la segunda letra del alfabeto griego y Vaca con V es vena o filón El minero encontró una beta de oro Varón con B es un título de la nobleza y Varón con V es un hombre Los cuadros de la escribió Los cuadros del barón Thyssen pueden verse en Madrid El robo fue cometido por un varón blanco de unos 30 años Basto con B significa tosco o grosero y basto con V significa amplio o extenso Habla bien, no seas basto Castilla y León es una región muy vasta Bello con B es hermoso Estuvimos en una playa muy bella Y Bello con V es el pelo corto y suave que cubre algunas partes del cuerpo humano Vienes con B es el patrimonio Y Vienes con V es del verbo venir Donó todos sus bienes a la iglesia ¿Vienes del trabajo? El verbo botar con B tiene varios significados en español Dos de los más usados son dar saltos y arrojar o tirar La pelota votó en el suelo antes de entrar en el hoyo ¿Puedes votar la basura? Y votar con V es emitir un voto Los españoles votamos cada cuatro años para elegir al presidente Cabo con B tiene varios significados entre otros puede ser el extremo de algo un accidente geográfico y un cargo militar El cabo de hornos está en el sur de Chile Mi hermano es cabo del ejército Y cabo con V es del verbo cavar Yo cabo en mi huerto con esta pala Grabar con B también tiene dos significados Labrar o esculpir letras o dibujos sobre una superficie dura Y registrar sonidos o imágenes Quiero grabar mi nombre en esta moneda Usa esa cámara para grabar la entrevista Y grabar con V es poner un impuesto sobre algo El gobierno va a grabar más la venta de tabaco y alcohol Hierba con B es una planta pequeña Y hierba con V es del verbo hervir Había mucha hierba junto al árbol Para hacer un buen té hierba primero el agua Nobel con B es el premio Y novel con V es alguien nuevo en una actividad y sin experiencia Einstein ganó el premio Nobel de física Lleva la L porque es un conductor Nobel Revelar con B es sublevarse Y revelar con V es descubrir algo secreto Los esclavos se rebelaron y lograron la libertad Recabar con B es recabar con V Y recabar con V es volver a cavar 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 Están recabando firmas para pedir un referéndum Tuvieron que recabar con V Tuvieron que recabar el agujero Sabia con B es una mujer con muchos conocimientos Y sabia con V es el líquido que circula por las plantas Sigue sus consejos porque es una mujer muy sabia La sabia transporta el alimento de las plantas Finalmente, tubo con B es un objeto hueco cilíndrico Y tubo con V es del verbo tener La muestra de agua del río está en ese tubo Mi padre tuvo una moto de joven ¿Conoces más palabras homófonas con B y con V? Si quieres saber más sobre España o el español Visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es 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 www.tuescueladeespanol.es